Salud y bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad B'nai Adonolam. En esta oportunidad estudiamos la porción Ekev, Pargashat Ekev. Ekev que significa a consecuencia de, o por consecuencia de. Como dice la escritura, y sucederá. ¿Qué? Porque escuchas, y ahí dice Ekev. Estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, etc. Y muchas, muchas cosas. En verdad, de por sí, esta porción es una lectura, podríamos decir, obligada, en cuanto a la consejería o la administración, cierto, de una exhortación para recibir cada uno de nosotros. Finalmente, solamente leyendo estas líneas, cierto, nos damos cuenta de lo que el Eterno quiere de nosotros. ¿Qué es lo que él busca de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que él buscaba de su pueblo? Moshe fue lo más claro que pudo tratar de ser. Y así habló al pueblo de Israel. Fue muy claro, les dijo las cosas de manera abierta. Y así, en esa primera parte, Moshe les detalla las recompensas generales por seguir el camino de la Torah. Y les alienta también a que cada uno de ellos tenga confianza en la protección que el Eterno les iba a dar y a ofrecer. También les advirtió sobre aquellos peligros que vendrían si es que se llegasen a sentir demasiado confiados, orgullosos. Se les ordena bendecir. Bendecir. Dar las gracias, cierto, por todo lo que hayas comido. Como dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios con la buena tierra que Él te ha dado. Y de ahí viene, cierto, la tradición del Birkat Amazon o la bendición después de las comidas. Después de haber comido y haberte saciado, bendecirás. Eso es lo que hemos estado estudiando también estas semanas. Bendecir al Eterno. Después de cada una de las cosas que hemos disfrutado de su mano. Moshe advierte más adelante sobre los peligros de la idolatría. Pero en conjunto con la prosperidad, el éxito. O sea, cuídate que te vaya tan bien que imites, cierto, a estos pueblos. Que caigas en la idolatría. Permanezcan, dice, aparte de esto. Y también sean humildes. Sepan, pues, bien, que no solamente son ustedes los que han ganado o han triunfado. Sino que fue el Eterno el que les dio la victoria. Él los trajo hasta aquí. No se ensobervezcan. El Eterno, cierto, es quien les dio esta victoria. Sean humildes. Sean humildes. Es el Eterno quien merece el crédito. Finalmente. Porque si el crédito nos lo quedásemos nosotros, el crédito desaparece. Es decir, si yo me quedara, cierto, con la gloria de algún acontecimiento grande. Ok. El día que yo muera, quizás va a quedar una marca, una piedra, van a ser un monumento. Van a dejarlo escrito. Pero en algún momento, va a dejar de ser. Y va a desaparecer. Si hay algo digno, cierto, de ser recordado y mencionado. Si hay algo bueno. Algo realmente triunfal, cierto. Algún hecho imponente. Lo mejor es atribuirlo al Eterno. Porque Él es Eterno. Y siempre se recordará a Él. Se lo tendrá presente por aquello. Cambia nosotros, ¿no? Dios merece el éxito. De todo. El crédito. Más adelante, Moshe vuelve al tema del becerro de oro. Y les explica por qué el Eterno, siendo un Dios de justicia, les iba a conceder la victoria sobre los canadanitas. O la gente, cierto, de la tierra de Canaán. Y no fue porque lo mereciesen. Sino por un castigo a estas naciones. Pero las acciones de Israel en el desierto, acciones desviadas, cierto, como el pecado del becerro de oro, podrían haber traído la destrucción a todo el pueblo. Es decir, no es su mérito, el que los trajo hasta ahí, sino que los mantuvo hasta ese momento. Y dice la Torah, fue la promesa que le hizo el Eterno a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa que hizo sus padres es la que los condujo hasta allí, a la tierra. Es decir, el mérito de los padres. Reconocer el mérito de los padres. Y también fue el que los llevó a habitar ese lugar. Filula Shem. Es decir, cuando los pueblos profanaron el nombre del Eterno haciendo idolatría. Entonces, lo que había ocurrido en esas naciones, cierto, había provocado su mal. Entonces, tenía el pueblo que mantener un buen nombre, cierto, y santificar el nombre del Eterno. Para no cuestionar la capacidad de Dios sobre su pueblo. Porque Israel se iba en pos de la idolatría. Iban a cuestionar por qué el Eterno no protegía a su nación. Bueno, la Torah es clara. Si no siguen mis mandamientos, si hacen idolatría, defendrán estos males. Y las naciones dirán, ah, pero ¿cómo no era este Dios que los protegía? ¿Por qué les vino este mal? Porque profanaron el nombre del Eterno. Entonces, una cosa que los mantuvo fue la promesa. Otra fue el no profanar el nombre del Eterno. Y el que lo hizo era cortado de la tierra, como aquellas naciones. Y también porque Moshe suplicó el perdón ante el Eterno por aquella nación pecadora tantas veces en el desierto. O sea, hubo alguien que intercedió por ti. Le dice al pueblo de Israel. ¿Por qué estás llegando a esta tierra? Porque Dios lo prometió a tus padres. Porque están siendo expulsados otros por profanar el nombre del Eterno. Tú no lo hagas. Y porque en el momento en que debieron haber sido destruidos, alguien suplicó por ti e intercedió por ti. Ahí tenemos ciertos principios, la intercesión, la promesa, la palabra del Eterno de por medio. El mantenerse fieles a él y no profanar su nombre. E interceder ante él, como lo hizo Moshe. Como lo hizo también nuestro Mesías. Eso los mantuvo allí. Bueno, Moshe les continúa relatando la historia y les menciona sobre la entrega de las segundas tablas de piedra que recibieron. Y ahí dice, dentro de la porción más adelante. ¿Y qué quiere Dios de ti? Así que Israel, ¿qué quiere Dios de ti? Que siga sus caminos. Etcétera. Moshe habla sobre la naturaleza de Israel como pueblo de duras servicios. En el seguimiento de la palabra de la Torá. Así que bueno, al final, toda la nación iba a recibir la victoria total sobre la tierra si escuchaban los mandamientos y seguían los caminos del Eterno. En definitiva, todo se resume en esto. En esta porción, hay tres versículos que nos hablan sobre el seguir el camino del Eterno. El cual, cierto, en efecto, es uno de los mandamientos de la Torá. Seguir los caminos del Eterno. ¿Y qué significa seguir sus caminos? ¿Qué significa andarás en sus caminos? Dicen como hacían los sabios. Se nos ordenó realizar todas nuestras acciones en el camino de la rectitud y la bondad con todas nuestras fuerzas. E inclinar todos nuestros asuntos que están entre nosotros y los demás hacia el camino de la bondad y la misericordia. Como dice, cierto, este es el camino de Dios para que anduvieras en Dios. Y esto se resume en imitar a Dios en todos sus caminos. Como Dios actuó, nosotros también tenemos que actuar. Y dice en esta porción. Observarán los mandamientos de Adonai, tu Elohim, de Hashem, cierto, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Andarás en sus caminos y luego dice y temiéndole. Después dice, el segundo verso que nos menciona esto en la Torá. Ahora Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Dice solamente que temas a Hashem tu Dios y que andes en sus caminos y luego dice y que lo ames. Y hay otro tercer versículo donde se coloca, imitar los caminos de Dios después de amarlo y adherirse a él. Como dice, pues si observan todo este mandamiento que yo les ordeno para ponerlo por obra, amando a Adonai, tu Dios, andando en sus caminos y aferrándose a él. Perdón. Y como dice Hay tres niveles en el servicio al Eterno. Yirá, que sería el temor. Ahba, sería el amor. Y Bebekut, que sería el apego a Dios. E imitar los caminos del Eterno es un requisito previo para cada uno de estos niveles. Como leímos ahí en estos tres versos, cuando habla de imitar los caminos de Dios. O sea, sí, después de esto dice para temer al Señor tu Dios, para amarle, para pegarte a él. O sea, imitar al Eterno es un requisito previo para alcanzar cualquiera de estos tres niveles. Primero, debemos imitar al Eterno, para luego aprender a temerle. Primero tenemos que imitar a Dios en un nivel más alto, para luego aprender a amar. Y finalmente debemos imitar a Dios en un nivel aún más alto, para luego apegarnos a él. Y esto es lo que nos explican. Cuando imitamos a alguien, en el lenguaje, ¿cierto? del Dish Hadashah, ¿qué sería esto? Ser su discípulo. ¿Qué leímos, cierto, en la Aftara? Eso. Hacernos discípulos de él. Si yo quiero imitar a Dios, si yo quiero ser como él, si yo quiero imitar al Mesías, ser como él, tengo que observarlo, tengo que andar en sus caminos, tengo que seguir sus pisadas, tengo que andar como él anduvo, tengo que hablar como él habló, tengo que fijarme en sus acciones, imitarlas, tengo que ser como él. De otra forma, ¿cierto? Nunca llegaré a temerle o a verlo como una figura de autoridad, porque no me interesaría cómo él lleva su vida o cómo él se mueve. Pero si sigo imitándolo y aprendiendo de él, llegaré también a amarle. No solamente a verlo como una autoridad, sino que luego lo llegaré a ver como una persona amada, alguien cercano. Me gusta su forma de ser. Amo que sea así, que haga esto o aquello. Y finalmente, uno puede alcanzar el nivel de la debe cut, que sería apegarse a él y estar su regazo, como vimos, ¿cierto? También en sus discípulos. Se habla de un discípulo amado. Bueno, sus discípulos le temían, sabían lo que él hacía o las obras que él hacía, reflexionaban, muchos le amaban, pero algunos también se apegaron a él. Pero todo esto viene solamente si aprendemos a imitar a Dios, si aprendemos a seguir sus caminos de un nivel más bajo al más alto, si dedicamos el tiempo, ¿cierto? A esto. Porque de otra manera eso no ocurre. Tenemos, por tanto, que seguir sus pasos. Tenemos, ¿cierto? Que imitarle. Ese es el camino. Para el pueblo de Israel, imitar a Dios era imitar también a Moshe. Moshe, ¿cierto? Era la persona a imitar. Aarón, Miriam, Yehoshua, Caleb. Tenían ciertos líderes a los que imitar. Tenían que acercarse a ellos. Tenían que ser como ellos. Lo que el Eterno busca es eso. Ahora, cuando queremos imitarle, muchas veces surgen, ¿cierto? Personas falsas. Porque cuando queremos imitar a Dios, que no vemos, tenemos que tratar de buscarlo en lo que vemos. Y el pueblo, ¿cierto? Tiene a sus maestros. El pueblo tiene quienes hablan de la Torá. Muy bien, dijo, ¿cierto? Nuestro maestro Yehoshua. Porque en verdad os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, a un de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está hablando? ¿Qué es justicia? Porque escribas y fariseos conocían la Torá, sabían que era andar en los caminos de Dios, sabían los mandamientos, sabían la Torá, sabían lo que había que hacer, cómo vestir, cómo hablar, qué diezmar, qué no diezmar, etcétera, qué guardar y cómo guardarlo. Pero algo diferente es llegar al nivel de imitar a Dios para temerle, para amarle y para apegarnos a Él. ¿En qué fallaban escribas y fariseos? En la justicia. ¿En qué justicia? En que no pretendían ellos imitar a Dios para ser como Él, para amarle, para temerle y para apegarse a Él, sino que lo hacían por su propio beneficio, por su propio interés. O sea, seguir el camino de la Torá, de la Biblia, solamente por un interés propio, personal. Sí, eso pasaba. Entonces, no podían llegar a ese nivel de amar a Dios, de temerle y de apegarse a Él. Y esto no era justicia, la justicia que se requería. Por eso, Yeshua les decía, lo que ellos les dicen que hay que hacer, háganlo. Pero ojo, les dice también Yeshua, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Y atan cargas pesadas, difíciles de llevar, las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ni ellos, ni con un dedo quieren moverlas. Ojo, alguien puede conocer bien el camino del Eterno, pero a lo mejor no está dispuesto a hacerlo. Pero sí quiere que otros lo hagan. Y atan cargas pesadas para hacer, para tener alguna, ejercer algún temor sobre las personas. o le hablan a las personas para que los amen y ser líderes carismáticos. O, porque quieren tener gente de confianza siempre a su alrededor, en los que descansar. O sea, en el fondo, si nuestro propósito es imitar los caminos de Dios para amarle, para temerle, y para pegarnos a Él, el propósito de algunos es al revés. Que les teman, que los amen, y que se apeguen a Él. Y esto buscaban muchos hombres y muchas personas. Por eso enseñaban a hacer, pero no hacían. Porque finalmente, ellos pretendían que los hicieran para ellos. No ellos hacerlo, sino que lo hicieran para ellos. Para su honor, para que los alabasen, Rabí, Rabí, Maestro. Para que los respetasen, y se apegaran a Él, a ellos. Hacen todas sus obras, dice el Maestro, para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, alargan los flecos de sus manos. Hay de vosotros, como dice otro verso, ¿no? Hay de vosotros. Por eso dice, aman el lugar de honor de los banquetes. No es que lo hacen, imitan los caminos de Dios para amarle, no. Aman ustedes ser amados. En los banquetes, que los sienten en los primeros puestos, en las sinagogas, que los saluden respetuosamente en las plazas, y ser llamados por los nombres, Rabí, Rabí. Pero vosotros no dejéis, que os llamen Rabí. de una forma de adularlos. ¿Por qué uno es vuestro Maestro? Todos vosotros sois hermanos, le dice a sus discípulos. No pretendan buscar esta gloria. No llaméis a nadie Padre Nuestro, Padre Vuestro en la Tierra, porque ellos también muchos pretendían ser padres, y a sus discípulos, para recibir el honor. No porque lo merecieron, sino para recibirlo. Lo ansiaban. Pero uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, el machiado. Uno solo. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Hay de vosotros, escribas y fariseos, dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ninguno de vosotros entráis, ni dejáis entrar a los demás. Hay de vosotros, fariseos, y escribas hipócritas. Devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, y recibiréis por ello mayor condenación. Bueno, creo que se entendió el punto. Muchas veces las personas, en vez de imitar los caminos de Dios, y seguirle, y oírle, para temer a Dios, para amarle, y para apegarse a Él, terminan en este camino buscando, ellos, este honor, que le pertenece solamente, y únicamente al Eterno. Quieren ser amados, quieren ser temidos, y quieren que apeguen a ellos. Entonces, si la gente no se apega a ellos, ni está de acuerdo con todo lo que dice, Dios. Si no los aman, y no los respetan, y no les dan el honor que ellos necesitan, y requieren, Dios. Si no son capaces de, temerle, y por temor hacer caso a todas sus palabras, Dios. Y así vemos, ¿cierto? Como tergiversan, el camino de la fe, el camino del Eterno, que es imitar al Creador, y apegarnos y amarle a Él. A Israel se le advierte, no sean ustedes, los que pretenden recibir el honor, de conquistar la tierra, que se llenen, sus mesas, sus despensas, sus campos, y digan, con mi fuerza hice todo esto. No. Si imitan los caminos de Dios, y le temen, y le aman, y se apegan a Él, Él les prosperará. Pero no fue su mano. O sea, no pretenden ustedes ser, los que digan, mi mano, me bendijo. Por mi mano soy amado, por mi mano me temen, estas naciones, a las que entré a conquistar. Por mi mano. ¿Cierto? Me aman ahora esta tierra, y me bendice. Por mi mano, se apegan a mí, todas las bendiciones que hay, en esta tierra. ¿Qué dice? No, fue por la mano poderosa, al Eterno y su brazo, extendido. ¿Y has conseguido esto? Una gran advertencia para ver dónde tenemos el foco puesto, en realidad. En nosotros mismos, en nuestro interés personal, o realmente en el seguir el camino del Eterno. Imitarle a Él, y apegarnos a Él. Amarle y temerle. Porque esto es lo que Él requiere de nosotros. Pero cada persona busca lo suyo propio. ¿Quién conocerá, en realidad, lo que quiere el corazón de cada uno? Bueno, difícil, ¿no? plantearnos, todas estas situaciones. Como bien saben, la palabra Ekep, también se puede leer Akep, que significa talón. Y lo mencionan así, ¿cierto? Sobre todo Rashi, de Rashi se toman de su comentario. Porque, de talón, viene, ¿cierto? La palabra también, esto a consecuencia de, porque. En este significado alternativo, significa de que algunas personas, toman, como por debajo del talón, los mandamientos del Eterno, como algo a la ligera. Los pisotean, en el fondo. Consideran cosas más importantes, y otras más pequeñas, no las consideran. Piensan que hay categorías, en el servicio al Creador. Cosas más importantes, que yo debería hacer, y las menos importantes, que las haga otro. Yo no tendría por qué hacerla. Hay personas más importantes, en el camino del Eterno. Y hay personas menos importantes, en el camino del Eterno. Entonces, pretenden pasar, por sobre las personas, o por sobre los mismos, mandamientos del Eterno. A algunos le dan importancia, y a otros, ninguna importancia. Y de hecho, hay gente que, sabemos que es así. Si no tienen, dinero, apariencia, apellido, o lo que sea, los pisotean, los obvian, los pasan por alto. Pero si, tienen algún interés en ellos, ahí sí, los consideran. Y muchos, no solo lo hacen con las personas, sino con la Torah, el camino del Eterno. La Torah nos habla, sencillamente, ¿cierto?, de que, nuestro interés, no tiene que ser, por la recompensa. Menospreciar, cualquier mitzvá, es un grave error. Cada mitzvá, necesita ser respetada. Cada forma, de imitar a Dios, cada forma, que Él nos dijo, que la imitásemos, tenemos que valorarlo. Es del camino del Eterno. No podemos subestimar, el valor de un mandamiento, porque, nos lleva a amarle, a temerle, y a pegarnos a Él. Y si no lo queremos, es porque nosotros, anhelamos la gloria. Lo importante, es que no lo pisoteamos, ni lo dejemos, debajo del pie. La Mishina, es cierto, en el Pirkei Avot, nos dice, ser tan escrupulosos, con una mitzvá, menor, como con una mayor. Y la razón de esto, es que nadie sabe, la recompensa, que hay, por cada una, de las mitzvot. O sea, si yo decido, imitar a Dios, en esto, pero no en aquello, ¿quién sabe la recompensa, que hay por cada una, de las cosas, y de los caminos, para imitar a Dios? Yeshua nos dijo, cualquiera que enseñe, a no realizar, un mandamiento, a otro, será llamado pequeño, en el reino de los cielos. O sea, consideraste algo menor, en el camino al eterno, serás llamado pequeño. pequeño. No lo condena. Pero claramente, te está diciendo, por esto, no vas a ser grande, porque consideras, esto pequeño, y aquello más grande. ¿Y qué te dice a ti, que en verdad es así? ¿Qué nos dice a nosotros, que una persona, a lo mejor, que se ve insignificante, no puede ser, el más grande, de todos nosotros? ¿No puede ser la persona, que ame más a Dios, que le tema más, y que sea más devota a Él? ¿Qué nos dice a nosotros, que es sólo la apariencia, es lo que más importa? ¿Qué nos dice a nosotros, que el mandamiento, que no consideramos importante, quizás es el más importante, de todos? ¿O es el más grande? Nadie sabe la recompensa, de las mitzvotas. Porque en realidad, como enseñan los sabios, la verdadera forma, de entender esto es, que cada mitzvá en sí misma, es la recompensa. El hecho de poder, tener la capacidad, de imitar a Dios, y sus caminos, en una forma, en un aspecto, y obedecerle en aquello, es nuestra recompensa. En este mundo, no tenemos que aspirar, a tener una recompensa, por imitar sus caminos. El hecho de tener, la capacidad de hacerlo, es nuestra recompensa. Y al final, porque la palabra, y que algunos también, los definen como, al final de, se verá, la recompensa. ya saben, ¿cierto? el ejemplo, honrarás a tu padre, y a la madre, y la mitzvah, y la mitzvah, y luego, a quien, de tomar, ¿cierto? a la madre, antes de tomar los huevos, o las crías, espantarlas, ¿cierto? Ambos mandamientos, uno parece grande, honrar a los padres, y el otro, espantar a la madre, antes de sacar a las crías, o los polluelos, pero ambos tienen, la misma recompensa. La largura de días, en este mundo. Porque, lo que hay más allá de todo es, cumplir la voluntad del creador, imitar sus caminos, esto es lo importante. Cuando, una persona vive, para servir al creador, significa que tiene que alinear, sus caminos, y su voluntad, con la de Dios. Por lo tanto, la conducta, nos aborda, en función de la recompensa, que tiene esto. Es decir, con el interés personal, que busco, alimitar los caminos de Dios. Porque, la finalidad, en sí, es, que la mitzvá, es la recompensa. Porque, nos forja, el temer a Dios, el amarle, al hacer lo que Él ama, y el apegarnos a Él. Si alguien quiere apegarse, acercarse a alguien, júntese con Él, háblele, salga con esa persona, vea qué gustos tienen en común, disfruten juntos, apeguense. Esa es la recompensa. No es la recompensa de dos personas, que decían, casarse, y estar toda la vida, eso, acompañarse. La recompensa, es tener una casa, tener hijos, tener esto, aquello, y aquí, 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 acá. Todo ello, podemos decir, es parte de la añadidura, de dos, que pensaron, estar juntos, y apegarse, amarse, y respetarse, el uno al otro. Pero si solo buscó una relación, porque quería tener esto, o aquello, va a tener problemas. Pero dos que pensaron en esto, se apegaron. Y esto es lo que Letra nos pide con Él. Por eso nos dice la Torá, que tenemos que amarle, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, o nuestro recurso. Es decir, en toda circunstancia. No tenemos que pisotear sus palabras, y sus caminos. Cualquier cosa que viene de Él, puede ser grande, y es grande. Imitar a Dios es grande, conocerle es algo grande. No sirve, ¿cierto? Simplemente, pensar que, tendremos algo, alguna, algún beneficio temporal. Ciertamente los tendremos, pero no es el enfoque, de todos. El talón es el final, por así decirlo, del cuerpo, lo que nos planta en la tierra, lo que nos mantiene ahí. Es decir, ve allá, y hay quien dice, y será el final. La recompensa llegará al final. Y será el final, de haber oído, todos estos mandamientos. Recién ahí, tendremos, ¿cierto? La recompensa. Vamos a dejarlo hasta acá, esperar que haya, servido esto de reflexión, para cada uno de nosotros. Y, nos replanteemos siempre, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos realmente? ¿Para apegarnos a Dios? ¿O buscamos otra cosa? El Eterno, permítase, siempre, tenernos enfocados, ¿cierto? En acercarnos, y apegarnos a Él. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom.